Amigos de Sanford Boxing, la leyenda viviente, don Eduardo Lamazón. Don Eduardo, después de 15 años, ¿qué le deja Box Azteca? Creo que hemos recorrido un largo y ancho y productivo camino con el boxeo a lo largo de 15 años en una de las señales más poderosas del mundo, que es la de Box Azteca. Los resultados están a la vista. Hemos tenido en esta época a todos los grandes campeones del universo boxístico, Manny Pacquiao, Juan Manuel Márquez, el Canelo Álvarez, Floyd Mayweather y otras figuras que han participado de este cuadro de campeones, campeonísimos que han estado con nosotros. Así que ahí está la respuesta. ¿Qué fue lo más difícil en Box Azteca? ¿Iniciar? ¿Llegar a la cumbre y mantenerse? ¿Qué fue el proceso más difícil? No hay de esa clase de dificultades porque nos llevamos muy bien, somos muy amigos, entonces trabajar cada sábado para nosotros es una diversión. Normalmente en los equipos hay celos y hay envidias, pero afortunadamente no lo hemos vivido en este grupo que forma parte del Box Azteca y eso nos ha permitido flotar y caminar con muchísimo gusto haciendo nuestro trabajo. Don Eduardo Lamazón, ¿usted en qué pelea dice? En esta me emocioné. ¿Ha sido la mejor de la casa del boxeo? Pues es que tu pregunta es muy buena, Emiliano, pero yo necesito un par de días para pensarlo. Es muy difícil. Yo te diría que el knockout de Márquez a Paquiao fue un momento absolutamente culminante, pero de ninguna manera es el único. La tarjeta de Don Eduardo, más polémica que la de los jueces. Es más importante en México la tarjeta de Don Lama que la de los jueces. Mira, no sé, puede ser, pero el objetivo de la tarjeta es crear polémica, crear polémica porque no hay indiferentes. Donde hay dos personas, uno le dice a su compadre, ya viste, yo la di como Don Lama y el otro le dice, Don Lama no sabe nada de boxeo. Así es. Don Lama, muchas gracias. Con todo gusto, un placer enorme. Gracias por ver el video.